Los prepliegos de la licitación pública para la adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro Escenario, que fue inscrito como sede del Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20, a celebrarse en el país en febrero del 2021, ya están listos. ...publicado en la licitación pública número 1391 del 2020, cuyo objeto es la contratación de las obras para la adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro. El proceso contractual fue publicado en la SECOP II, plataforma de contratación en la línea de Estado, bajo el número ALLP Estadio 1391-2020, disponible para consulta de proponentes interesados, veedurías ciudadanas, entes de control y ciudadanía en general. Este pliego estará publicado en la plataforma durante los días de 2 de octubre al 19 de octubre, con el objetivo de que todos los interesados hagan las respectivas observaciones, hagan comentarios y consulten toda la documentación del proceso. La adecuación del Coloso de la 37 tendrá un costo cercano a los 3.500 millones, incluyendo la interventoría y un plazo de ejecución de 45 días, en busca de cumplir con las especificaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL. El proyecto abarcará la construcción, remodelación y mejoras en camerinos, centros de prensa, entre otras refacciones. 1 sala de doping, 2 camerinos norte existente, 3 camerinos norte nuevo, 4 camerinos surexistente, 5 camerinos sur nuevo, 6 salas CONMEBOL, 7 camerinos de árbitros, 2 locales y visitantes, entre otros.